Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un espacio abierto un poco diferente, puesto que nos hemos desplazado hasta Narón, hasta un nuevo centro que acaba de abrir hace muy poquito llamado Arsalud. Esta tarde vamos a hablar con su propietaria Pachi Ross para que nos cuente qué es Arsalud. Hola Pachi, muy buenas tardes. Hola Natalia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es Arsalud? A ver, Arsalud es un proyecto que ya está funcionando dedicado a lo que son terapias de relajación. Es la base de todo. ¿Qué pretendo con esto? Aliviar lo que es el estrés, que es el mal para mí, que hay en la sociedad, y a partir de ahí conseguir una mejora y calidad de vida, a partir de la salud. La salud entendida, la base de todo desde el ejercicio físico. Apoyada, apoyado el ejercicio físico por diferentes terapias también, como son relajación, meditación, masajes, dedicados todos a lo que es la relajación y trabajados con aromas, con colores, con música y eso. Tengo varias alternativas y tengo varias partes. Una es la parte interior y una es la parte exterior, que me parece, la verdad es que una fuente de vida y de salud para poder hacer todas estas terapias. Tengo un campo súper bonito, con hierba, donde trabajamos al aire libre y también trabajo con la hierba, con la arena y con las piedras, trabajando lo que es la planta de los pies y a partir de ahí conseguir que todo nuestro cuerpo vaya mejorando y consiguiendo una mejora a nivel física a partir de la salud. ¿Cuál es el objetivo primordial de ArtSalud? El objetivo primordial es la salud, como acabo de decir. Entonces, ArtSalud, yo le llamo gimnasio ArtSalud. Entonces, el gimnasio desde mi punto de vista ofrezco salud, a partir del ejercicio físico, como acabo de decir. En él incluye lo que es una decoración bonita, lo que son los aromas, lo que son los colores, porque pienso que todo esto, una vez que entras en ArtSalud y que te ofrezco todo esto, pienso que es una forma de conseguir una mejora física a partir de lo que ves, de lo que sientes, de lo que hueles, a partir de todos los sentidos. ¿Cuál es el gimnasio, entonces? Me dices que es el gimnasio de la salud. ¿En qué consiste? ¿Qué actividades hay en este gimnasio? A ver, las actividades, como acabo de decir, parto de lo que es el ejercicio físico. En el ejercicio físico incluyo diferentes modalidades, por así decirlo, o alternativas, como es movilidad articular, estiramiento físico, gimnasia, propiamente dicha, fortalecimiento muscular. Todo esto es un programa que desarrollo a lo largo de toda la semana. Esa es la base de todo. Y a partir de ahí, apoyo, que puede ser incluido en este programa, como puede ser alternativas sueltas, como es los masajes, como es la meditación, como es la relajación y como es también algo importante lo que son las charlas y conversaciones que ofrezco a cualquier persona que quiera y que necesite desahogarse, hablar simplemente y yo escucho. Me comentabas que hay el masaje, la relajación, el pisar la hierba, pero ¿cómo decides quién debe tener, a quién es más apropiado el masaje, quién necesita más andar por la hierba? ¿Cómo se determina esto o es el propio, la propia persona que viene aquí y te dice qué es lo que necesita? A ver, pienso que cada persona cree que sabe lo que necesita, pero pienso que en este caso soy yo o cualquier profesional el que decide qué es lo que debe hacer en función de que también de la idea que pueda traer cada persona. Entonces, pienso que lo que son, no decido qué es lo que puede hacer, sino que ofrezco toda esta alternativa porque cualquier terapia que yo ofrezco está hecha y apropiada apropiada para aliviar el estrés y para aportar un acondicionamiento físico mejor. Entonces, puede ir incluido todo, como pueden ser cosas diferentes si yo hablo con cada persona. A lo mejor hay una persona que no se le apetece una cosa determinada, ofrezco otra, entonces voy cambiando y voy estudiando un poco a cada persona y ofreciendo diferentes posibilidades. ¿A quién va dirigido? A cualquier persona. No hay ni límites, ni edades, ni sexo, ni condición física. A todas las personas, todas están incluidas en este proyecto, en este programa, desde los niños, los más pequeños, hasta cualquier persona pasando por diferentes edades a personas mayores o con más edad o incluso con diferentes condicionamientos físicos o diferentes formas físicas. Con eso me refiero a personas que, bien, o sea, como estamos nosotros ahora, como personas con alguna discapacidad, todas entran y pueden formar parte de este proyecto. ¿Podemos describir como Arsalud un centro en el que todo es natural? Porque ya me comentabas anteriormente que se utilizan, por ejemplo, los limones, los coges, haces el té, después haces, si no, masajes de relajación o en la propia ducha metes un baño relajante. ¿Qué opinas entonces de todos estos productos que hay, como pastillas o cosas así, para conseguir estar un poco más relajado? Pues mira, la pregunta realmente me parece súper apropiada, Natalia. A ver, yo ofrezco la parte natural, desde todo lo que es las terapias que acabo de comentar, como lo que estás diciendo tú. A ver, tengo, afortunadamente, en esta parte del aire libre, tengo unos limones. Entonces, en los limones sabemos, no lo tenemos por qué saber todos, pero sí es cierto que tienen unos beneficios muy grandes a nivel de circulación sanguínea, piel, mente. Entonces, lo que hago con ellos es trabajar con ellos en diferentes aspectos. ¿Cómo? Trabajo el masaje también con los limones, con aceite de limón. Hago una esfoliación a nivel corporal, a nivel piel, con el limón también. Luego los baños aromáticos, que hablabas tú de las duchas y eso, que ofrezco también como una alternativa relajante. Entonces, en el agua lo que introduzco es el zumo de limón y luego pongo limones flotando en el agua como forma de relajación. Y luego, en algún momento, cuando se nos apetece y eso, tenemos los limones en el árbol, que los tenemos aquí, lo cual es muy apetecible salir, coger un limón. O sea, parecen cosas que hemos hecho siempre, pero que realmente ahora no se hacen. Entonces, todos esos momentos aportan felicidad y esos momentos aportan alegría. Y para mí, la felicidad y la alegría es la base de una salud óptima. Ya no digo ni buenísima, ni nada. Simplemente que estés bien contigo mismo. Entonces, una persona que venga aquí porque se vea que está viviendo un momento de estrés, que necesita relajarse, ¿qué es lo que se va a encontrar y cómo van a actuar con él una vez pase por la puerta de aquí? A ver, pues una vez que empezamos aquí, yo hablo con la persona y a partir de ahí, bueno, pues le ofrezco diferentes programas. Yo hablo con la persona, que se le apetece, que no se le apetece. Yo siempre doy la opción de que me diga qué es lo que se le apetece. A partir de ahí, yo empiezo a ofrecer. Entonces, en base a eso, hacemos un combinado, como digo yo, entre la persona y yo. Y a partir de ahí, pues podemos desarrollar un programa con diferentes alternativas. Puede ser un programa de ejercicio físico solamente a lo largo de la semana y puede ser programas combinados entre ejercicio físico y masaje, ejercicio físico y baños, ejercicio físico y aire libre. O sea, hay diferentes alternativas y diferentes programas, todos enfocados a lo mismo. ¿Cuánto suele durar cada sesión? Diferente. A ver, lo que es una sesión de ejercicio físico, una hora más o menos. Puedo alargarme, un poco también voy en función de trabajando el cuerpo. Entonces, puedo ser un poco menos de una hora, un poco más. Luego los baños pueden ser 20 minutos. Los masajes los hay de diferentes horarios. Un masaje con piedras, pues puede ser de 60 minutos. Un masaje de cuerpo entero, pues 55 minutos. Pero tampoco tengo nada cerrado. Un poco me extiendo, un poco acorto el tiempo en función de cómo vaya viendo yo, si ya la persona me parece que ya consiguió su objetivo en ese momento. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Venir un par de veces a la semana, aunque claro, cada persona es un caso y es diferente, pero si lo generalizamos, ¿cómo sería lo más beneficioso para una persona que sufre de estrés? A ver, después de todos mis años de trabajo en el ejercicio físico, en todo este tema, para mí es importantísimo tener al día mi propio tiempo de ejercicio físico, porque como decía desde un principio, la base de todo este proyecto lo ubico en el ejercicio físico, en diferentes alternativas. Y para mí el ejercicio físico es el motor, el motor que me puede mover cada día y a lo largo del día. Entonces a mí me encantaría que cada persona pudiera tener ese momento para ella o para él de ejercicio físico y no necesariamente de una hora. Pueden ser 20 minutos, puede ser media hora, pero es tanto lo que aporta el ejercicio físico y el beneficio tan grande que tienes en tu cuerpo a partir de que lo realizas, que por eso ofrezco la posibilidad de todos los días. Pero también entiendo que a lo mejor todos los días o no se puede, por bien por el trabajo o porque no se te apetece. Entonces para mí lo ideal serían tres días a la semana. Me parece lo suficiente y me parece necesario para poder encontrarte bien. Pero igualmente, si no pueden ser tres días, serían dos. Igualmente, si no pueden ser dos, sería uno. Pero pienso que mejor es algo que nada. ¿Podemos decir que para Arsalud la naturaleza es una de las cosas básicas para llevar a cabo todos los ejercicios? Sí, sí. La verdad es que sí. Que para mí la naturaleza en todas sus modalidades, naturaleza al aire libre, naturaleza en productos, naturaleza en todo, me parece lo ideal para poder encontrarte bien. O sea, y naturaleza, si me extiendo un poco más, intentando con todo este programa y todas estas alternativas y terapias que ofrezco, ir evitando, ir eliminando lo que son los medicamentos, los fármacos, todas estas cosas que para mí no es ni naturaleza ni naturales. Y realmente no es algo, un proyecto a conseguir, sino es algo que se consigue. La gente que lo ha trabajado, ya no solamente en Arsalud, sino en otros sitios, sabe perfectamente que simplemente el hecho de entrar con diferentes terapias, ejercicio físico, así, llegamos a eliminar lo que son los fármacos, los medicamentos y las cosas antinaturales. El estrés, ¿quién lo suele padecer? ¿Qué tipo de gente o qué edad suele ser las personas que más lo padecen? La verdad es que ahora mismo, en el tiempo que estamos viviendo, creo que no hay una edad en concreto donde la gente sufre de estrés o de ansiedad o de nervios o de agobios. Pienso que ahora mismo encontramos a un niño pequeño, incluso estresado o agobiado o con nervios, personas con edad joven, personas mayores. Yo creo que es que ahora mismo, tal y como estamos viviendo la vida, la sociedad y el día a día, ahora mismo cualquier tipo de persona en cualquier edad, ahora mismo me la encuentro, porque yo trabajo con niños y precisamente, está bien, digo que no lo comenté antes, que los niños para mí también es un punto muy importante y ofrezco también lo mismo que ofrezco, como decía, no tengo edades, pero quiero hacer hincapié en eso, porque a veces nos olvidamos de los niños, con esto de que como son niños y realmente hoy en día también están sufriendo muchísimo estrés. Entonces creo que ahora mismo cualquier edad nos encontramos que están, que padecen estrés, que padecen ansiedad, que padecen prisas todo el día. Hoy en día me lo encuentro en cualquier edad. Esta ansiedad y nerviosismo que padecemos todo, ¿cómo puede repercutir en el ser humano si no es tratada? Pues mira, a nivel cutáneo, mucho. O sea, la piel sufre en cualquier momento de estrés. Uno de los casos así más importantes es, nos encontramos o más visible o ópticamente, es la piel, en la que la piel se vuelve seca, tirante, es uno de los factores importantes de estrés o de ansiedad. Luego a nivel de circulación sanguínea, a nivel de circulación linfática. Entonces todo está como obstruido, el cuerpo no funciona bien, está como tenso por dentro. Entonces da lugar a que ningún órgano del cuerpo funcione bien. Guardamos dentro de nuestro cuerpo toxinas, no las podemos eliminar. El órgano, los órganos, los riñones, todo. Si hay algo que no funciona bien, el cuerpo humano es un global, no es una parte determinada, con lo cual repercute en todo. Otro de los aspectos importantes para cuidarnos es el de la alimentación. Aquí este aspecto también lo trabajáis, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Mira, la alimentación es otra base importante, muy importante del cuerpo. Decía, la base es el ejercicio físico, pero está apoyado siempre por una alimentación. Entonces para mí la alimentación es importantísima. Pienso que ahora mismo estamos todos entrando y somos un poco más conscientes de que la alimentación es importante. Entonces nos cuidamos todos un poco más, ¿no? Pero hay muchas veces que se pasa con una, bueno, ya paso, bueno, ya paso con una simple comida y realmente es otro factor importante para que el cuerpo y la mente funcione bien y también para poder aliviar el estrés. Entonces, como decía, la base es el ejercicio físico, pero apoyado por una buena alimentación, pero no necesariamente algo extraño o algo difícil. No, si es una simple alimentación buena, simplemente buena, bueno, entre minerales, fibra, entre hidratos de carbono, un conjunto de cosas que son necesarios, pero que es la base, es básico. Pero realmente nos vamos yendo de ese lado, nos vamos yendo, vamos yendo por otras alternativas, vamos tomando esto, nos vamos olvidando de lo que es la base. Y con una base estamos totalmente alimentados importante. ¿Cómo sería esta base para una persona normal? ¿Qué alimentos solemos excluir y serían necesarios para tener una vida mejor y una salud mejor? A ver, pienso que lo que excluimos mucho, y vuelvo a decir que ahora mismo ya la gente o nos estamos mentalizando todos, excluimos mucho fruta, excluimos mucho las verduras y basamos mucho en lo que son los glúcidos o lo que son hidratos de carbono, pero no los buenos, sino como le llamo yo los malos. Entonces, pienso que hay una decadencia en lo que es alimentación en base a que la gente lo que intenta es llenarse, llenarse para cubrir ese hueco, con ese hueco de alguna forma alivias o te crees que alivias la ansiedad, pero no es cuestión de llenarse, sino es cuestión de nutrirse. Entonces, comer, comer normal, no necesariamente que te sientas lleno, pero que sí estés nutrido entre verdura, fruta, huevos, pescado y sobre todo, sobre todo, hago hincapié en un buen desayuno, porque realmente es de algo que si nos olvidamos, porque como siempre tenemos prisa, no desayunamos, toma un café, pero realmente la base, la base de un buen día, es el desayuno. El desayuno debe de llevar absolutamente todo y a partir de lo largo del día ir incluyendo comidas un poco más pequeñas hasta llegar a la cena y volvemos al día siguiente con un desayuno completo, totalmente completo, porque es el motor, el motor del día a día. Además de estas actividades que nos has presentado, tienes en mente un nuevo proyecto en la posibilidad que ya no solo la gente vengan ahora, un par de horas las que necesites, sino que venga el fin de semana o un día. Cuéntanos. Sí, yo daba la posibilidad y doy la posibilidad de poder trabajar también los fines de semana, pero el fin de semana de cara, por ejemplo, a la noche. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ofrezco la posibilidad de poder estar en Arsalud, poder dormir en Arsalud, y al día siguiente tener un día entero todo de terapias. Entonces, que no puedes venir durante la semana o no se te apetece, te ofrezco un fin de semana de descanso, como le llamo yo, y placentero. Entonces, tú estarías aquí o bien un viernes por la noche o bien un sábado por la noche y al día siguiente te ofrecería todo terapias, terapias desde las nueve de la mañana a lo largo del día hasta la noche, donde incluyo el ejercicio físico, donde incluyo los masajes, donde incluyo la meditación y donde incluyo a lo largo del día una buena alimentación también. Entonces, estarías o un fin de semana o parte de ese fin de semana teniendo salud, descanso y salud, como le llamo yo. Todo aquel que esté interesado en venir a Arsalud, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente contactar conmigo, llamarme al número de teléfono o pasar por aquí por Joan y por Arsalud y a partir de ahí hablamos entre la persona y yo y organizamos qué es lo que puede hacer, qué es lo que quiere y a partir de ahí le ofrezco alegría y felicidad. Pachi, ¿qué te parece si nos movemos y me presentas un poco las instalaciones de Arsalud para ver qué es lo que se cocina aquí dentro? Ah, pues perfecto, Natalia. ¿Vamos? Vamos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, a ver, hemos pasado a la sala física, como le llamo yo. Entonces, esta es una sala muy acogedora, tiene una parte de piedra, una parte de pared y donde hacemos todo lo que es los programas de ejercicio físico, desde movilidad articular, estiramiento muscular, fortalecimiento muscular, gimnasia y trabajo localizado con diferentes partes del cuerpo. Entonces, los grupos son reducidos o bien personales, con una sola persona o grupos reducidos, donde yo pueda trabajar bien con cada persona para poder llegar a conseguir los objetivos que queremos en este momento. Vemos que es una sala donde hay poquita luz. Se necesita poca luz para descansar, ¿verdad? A ver, tengo poca luz porque realmente me gusta, se me hace más acogedor y más cálido el momento que estemos trabajando, tanto lo que es para la parte aeróbica, donde subo el ritmo cardíaco, o para la parte de estiramiento muscular, cualquier tipo de actividad física, me gusta trabajarla con poca luz. Entonces, pienso que la mente descansa un poco más, tengo una ventanita donde entra un poco la luz natural, es muy agradable ver los limones a través de la ventana. Todo pensado. Sí, exactamente. Y entonces no necesito más luz. Pienso que no ni yo ni las personas estamos bien en este ambiente tan cálido. Pues seguimos conociendo más Arsaluz. Perfecto. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos en una nueva estancia. Esta es la entrada de lo que es la casa de Arsaluz. Esta es la zona toda, además de la sala que acabamos de ver, de ejercicio físico, estamos con las diferentes terapias. Esta es la entrada y donde hay un conjunto de diferentes habitaciones y en ellas hago diferentes terapias, como lo que es la limonada en la zona de la cocina, como es el baño, con los baños aromáticos, como comentaba anteriormente. Y esta estancia es una estancia de estar, donde podemos estar hablando o alguna persona esperando, una parte cómoda y donde podemos simplemente estar o descansando, o hablando o esperando. Hay mucha gente que viene aquí ya solo para conversar contigo, eso relaja mucho, ¿es necesario? Pienso que es muy, 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 pero muy necesario el hecho de poder hablar y de poder hablar con alguien, que alguien te escuche simplemente. Hay mucha gente o mucha necesidad de hablar, de compartir y sobre todo de desahogar. Entonces, ¿qué sucede? A lo largo del día o no tenemos tiempo o no tenemos a alguien que nos escuche o no tenemos a nadie donde poder simplemente compartir lo que tenemos dentro. Entonces, sí es cierto, no es mucha la gente que viene, muchas personas, pero sí me imagino que irán viniendo a lo largo del tiempo y eso, donde yo ofrezco la posibilidad de escuchar o de conversar o de que me cuenten y simplemente poder desahogarse. Pero pienso que es una necesidad, algo que nosotros llevamos y que tenemos dentro y que no podemos exteriorizar o desahogarnos, nos va a causar un mal interior como consecuencia, tosinas y algo que nos va a quedar dentro, pero que de alguna forma tenemos que eliminarlo y en este caso, pues a partir de una conversación. ¿Por qué la gente necesita Arsalud? ¿Por qué tienen que venirse aquí? ¿Tienen que venirse? A ver, porque ofrezco muchas posibilidades, ofrezco mi base de todo y siempre que hablo con cualquier persona ofrezco alegría y felicidad, porque pienso que es la base de lo que es encontrarte bien a partir de todas las terapias de las que he hablado a lo largo de esta conversación. ¿Qué estancias nos podemos encontrar arriba? Mira, tengo una escalera por aquí, súper bonita, y como os dais cuenta, son estancias todo pequeñas, parece una casita de muñecas, pero muy adecuada para lo que ofrezco. Tengo dos estancias arriba, que son dos salas, en una es la sala de relajación y meditación, o otro tipo de terapias, y la otra es la sala de masajes, de los que hablaba anteriormente. Masajes de relajación son salas muy acogedoras, muy coquetas, muy cómodas y muy decorativas, muy decoradas, donde, como decía antes, para mí la decoración forma parte de lo que es el proyecto y el programa que estoy ofreciendo a lo largo del día. Entonces, tienen una decoración muy cálida, donde, como decía antes, trabajo con los cinco sentidos. Entonces, si tú entras en ArtSalud y estás viendo una decoración bonita, algo cálido, algo que ya forma parte de lo que te estoy ofreciendo, estamos empezando ya lo que son los tratamientos y terapias de los que hablaba inicialmente. ¿Dónde está ArtSalud? Para todos aquellos que, después de ver este reportaje, estén deseando venir aquí. Sí, ojalá haya mucha gente que esté deseando venir, y de verdad os digo que no es solamente mi parte propia la que quiere, a nivel de decir, es que quiero que venga gente. Es que es tanto lo que se puede conseguir a partir de lo que ofrezco, que mi interés es poder ofrecer todo esto que tengo y que sale de mí, porque la verdad, como pone en el inicio de, al entrar en ArtSalud, veis un cartel grande que pone, una vez entrado, que pone desde mi alma, y de verdad os digo que lo que ofrezco es desde mi alma. Todas estas terapias y alternativas y proyectos de los que os he hablado salen desde mi alma, con lo cual os estoy ofreciendo desde mi corazón todo esto, y desde mi corazón sale la alegría y la felicidad. ¿Y dónde está ArtSalud? En la carretera de Joani, 80. O sea, muy cerquita, la entrada de Ferrol, estamos en un sitio céntrico, un poquito apartado de Ferrol, pero un sitio natural, tranquilo, y de verdad que idílico. ¿A partir de qué número de teléfono te pueden llamar para poderse poner en contacto contigo? A ver, mi número de teléfono es 617-505-961. ¿Qué días trabajas? ¿Qué días puede venir aquí la gente a relajarse? Mira, trabajo todos los días, de lunes, sábados incluidos también, y siempre ofrezco la posibilidad de los domingos. O sea, vuelvo a decir, y voy dirigiéndome a lo que acabo de decir, quiero que todo el mundo pueda tener su cabida aquí, que no porque no pueda venir a lo largo de la semana, que no pueda venir después. Entonces, que si es el domingo, el día que solamente puedan venir, ofrezco la posibilidad también de que se pueda venir a ArtSalud. Pues Pachi, te damos las gracias por habernos abierto las puertas de ArtSalud, y te deseamos que venga muchísima gente que tenga que relajarse y que se vaya muy, muy relajada. Muchísimas gracias a vosotros también por darme esta oportunidad, por que se pueda conocer ArtSalud, y que a partir de aquí pueda causar efecto en cualquier persona, en muchas, en pocas, en la que necesite y en la que quiera, desde luego, y que puedan acceder aquí, que yo los estaré esperando. Y ya saben, muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web en www.tvferrol.es o a través del canal A la Carta en YouTube. Que tengan una buena tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!